Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Crico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Crico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki. Cago, Crico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Crico y Stripper. Kawasaki, Cago, Crico y Stripper. Cago, Cago, Crico y Stripper. Cago, Crico y Stripper.